No le vamos a dar garantías a la contrarrevolución, que es lo que quieren. Que aquí se pueda conspirar abiertamente, se pueda traicionar abiertamente a la patria. Se le puede hacer el juego a los potenciales invasores de nuestro país. Hacer el juego a los que están dispuestos aquí a hacer correr la sangre de millones de personas. No tenemos por qué tolerarlo. Y no lo vamos a tolerar. Ni tendrán aquí ninguna preparativa, eso sí se lo digo en un estado de todo el mundo. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Se acabó. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución.